¿Qué es el observatorio sobre la riqueza? Que se apropian los ricos y que distribuyen como más o menos estamos sufriendo todos. Así que, Clelia, ¿nos escuchás? Sí, Lucas, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Gracias por atender, Clelia. Por favor. Clelia, contanos cómo llegaste a la lista y qué pensás de la lista. Bueno, en realidad llegué a la lista por proposición de Gustavo Vera. Bueno, creo que es una lista que, como dice su título, su nombre, Honestidad y Coraje. Pienso que ambos candidatos, tanto Gustavo Vera como Guillermo Moreno, son personas honestas y con mucho coraje y que ahí vienen trabajando hace mucho tiempo. Me gusta la lista porque, digamos, hace una confluencia entre la gente que es del equipo de Gustavo y la gente que es del equipo de Guillermo, gente de base, gente que viene trabajando hace muchos años en diversos temas y mucha militancia, y mucha militancia desde abajo, mucha militancia en la calle, mucha militancia por muchísimos temas como, bueno, como Gustavo viene haciendo con el tema de trata, con el trabajo esclavo, ahora con los parquímetros. Sí. Con esta ciudad que realmente nos está ahogando con un presupuesto que es impresionante, 178 mil millones. Esta ciudad, cada habitante de esta ciudad debiera tener su propia vivienda. Sí. Los créditos de vivienda debieran ser realmente muchísimo más bajos de lo que nos vienen ahora a hacer creer que nos van a dar créditos para la vivienda, que no los va a poder pagar nadie dentro de seis meses. Y eso por un lado, después por el otro lado, Guillermo, que bueno, que lo hemos visto, ha defendido con uñas y dientes todo lo que tiene que ver con la canasta familiar, con los precios, con la inflación. Así que estoy muy contenta en este lugar porque se defiende, realmente se defiende al pueblo, se defienden las cosas de base. Estamos con Clelia y Sasmendi. Clelia, ¿vos fuiste candidata en alguna otra oportunidad? No, nunca, y te voy a decir por qué. En realidad siempre dije no, no me quiero meter porque, o sea, en candidaturas hablo, ¿no? Sí. He habilitado toda mi vida, pero porque siempre decía, bueno, hay gente que es más capacitada o hay gente que o no me quiero meter con gente que no me gusta y la realidad es que si no ocupamos los espacios, las personas que creemos realmente en el cambio, que creemos realmente en la honestidad y que creemos que la política es un instrumento para cambiar el mundo, nos va a ocupar cualquiera como viene sucediendo, la hermana D, el hijo D, el tío D, el cuñado D, y gente que no tiene ni idea de lo que está haciendo y que además no le interesa, digamos, van por el sillón y después le dan orden, le dicen, bueno, tenés que hacer esto, esto, esto. Pero realmente hay gente que no analiza, no piensa, no estudia. Así que bueno, acá estoy, por primera vez. Muy bien, muy buen debut, Clelia. Bueno, yo conozco tu historia, quizás no todos los oyentes saben que lo dijiste, sos una compañera que tiene militancia de toda la vida y yo te he conocido por tu madre, que lleva tu nombre, Clelia, Clelia Luro de Podestá, que fue la mujer de Jerónimo Podestá, un obispo muy conocido en los 60, como esta lista siempre trabajando con los más humildes, con los trabajadores en Avellaneda, cuando todavía el obispado de Avellaneda abarcaba también Quilmes. Y bueno, la historia de tu madre, de Jerónimo, muy fuerte, de una tendencia dentro de la iglesia revolucionaria, ¿no? La verdad que ellos hacen historia, son esas parejas que hacen historia, ¿no? O sea, él fue, realmente fue un hombre muy querido en Avellaneda, le dieron para que predicara la popular un progreso y cuando salió a predicar la popular un progreso le dieron un mazazo en la cabeza, porque yo siempre digo que los que se la dieron nunca la leyeron. Claro. Entonces no sabían a dónde era que los estaban mandando. Y lo único que hizo fue ir a predicar la popular un progreso, que creo que fue la primera encíclica así muy revolucionaria, la encíclica de los pobres se llamaba en esa época, y bueno, y él ayudó mucho a todo lo que fue la fundación del movimiento de curas, bueno, él tenía curas en fábrica en Avellaneda, fue el primero de Argentina que hizo ese trabajo. De los curas obreros, ¿no? De los curas obreros, sí. Que trajo dos curas de Francia y después, bueno, juntó, que ya tenían experiencia en eso, y después los que quisieron sumarse en Avellaneda se sumaron, fue una experiencia, los que la vivieron estaban realmente muy contentos. Y mirá lo que son las cosas. El otro día estaba mirando un video del Papa Francisco, que un jesuita le pregunta, en una reunión de curitas jesuitas, le pregunta si los cristianos deben meterse en política. Y Francisco le dice, claro que se tienen que meter en política. Porque, si no, ¿cómo piensan defender a los pobres? ¿Cómo piensan defender a la gente? ¿Cómo piensan? La política es un instrumento hermosísimo para cambiar las cosas, para mejorar las cosas. ¿Está bien? Dice, y inclusive dice, si los cristianos, realmente los cristianos, no nos metemos en eso, ¿quién lo va a hacer? Claro. O sea, es muy lindo ese documento. Hay una continuidad, ¿no? Vos hablás de Jerónimo, de este obispo que fue con la encíclica de los pobres a predicar. Y después la conexión con tu madre, con Clelia, y la conexión a través de Clelia, Jerónimo, de esa pareja, con el que entonces era un cardenal, ¿no? Que había sido arzobispo adjunto, después llegó a cardenal. ¿Cómo vos ves una continuidad ahí? ¿Ves esta continuidad en esto? No sé si la lista, pero en esto del laudato sí, de este movimiento, es estar hablando de laudatianos o distintas variantes políticas que están queriendo impulsar la encíclica del Papa, Francisco. Yo creo que la laudato realmente es un manual doctrinario que lo debiera leer toda la población, y sobre todo... Yo conozco, a ver, muchísima gente que no es cristiana, que lo ha leído y que milita por la laudato. ¿Ah, sí? Sí. Mira. Porque... Impresionante. Porque realmente plantea en todos los niveles, lo plantea desde lo ecológico, lo plantea desde la madre tierra, lo plantea desde lo social, y lo plantea desde lo económico, que eso es increíble. O sea que un documento que es, digamos, para decirlo de alguna manera, que es una encíclica cristiana, católica, plantee el tema del poder económico, y por qué el mundo está como está, y cómo debieran ser las cosas a nivel financiero, a nivel económico, realmente es muy importante. Creo que es la primera vez que eso se hace. Creo que es un paso enorme adelante porque, a ver, nos tenemos que terminar de dar cuenta que todo pasa por lo financiero y por lo económico, que no vamos a cambiar el mundo yendo a misa los domingos, no existe eso. Claro. No existe, hay que meterse, hay que meter las patas en el barro, como dicen, y caminar y pelear por la gente. Y esto lo está haciendo el Observatorio de la Riqueza que vos fundaste con Guillermo Robledo y otros compañeros, como los compañeros de IMPA, el Vasco Murú y demás. El observatorio trata de granar lo que es laudato, sí, y aplicarlo en la realidad. Vienen por ese camino. Contanos un poco del observatorio para los que no conocen. Sí, en realidad, un poco en base a todo el documento de laudato, el Observatorio de la Riqueza viene bastante más atrás cuando una vez en Quilmes, gente de un barrio, de una cooperativa, no sé si en ese momento ya eran cooperativas, le decían a Guillermo Robledo, ¿cómo es esto de que hay un Observatorio de la Pobreza y no hay un Observatorio de la Riqueza? Vos le decís, sí, que la UCA tiene el que le da prensa a todo el mundo. Claro, la UCA tiene el Observatorio de la Pobreza. Dice, pero no ganamos nada con saber cuántos pobres hay. O sea, vamos, entonces, bueno, ahí se fue como redondeando... De abajo hacia arriba, ¿no? De abajo hacia arriba, exactamente. Y el año pasado, en febrero del 2016, Guillermo Robledo con el Vasco Morúa fueron a ver a Francisco y ahí fue donde le plantearon esta cosa del Observatorio de la Riqueza. Ahora, que no es que uno solamente va a observar, porque todos sabemos que la plata la tiene el 5% de la población mundial, mientras el 95% es un desastre. Entonces, el planteo que hace el Observatorio es decir, bueno, a ver, ¿de qué manera esta plata se fuga desde los trabajadores? Se la roban, en realidad, pero vamos a ponerle. Se fuga de los trabajadores hacia otro lugar. O sea, hacia los bancos, hacia las multinacionales, hacia... Los paraísos fiscales. Se están robando. Entonces, el ver de qué manera te da la posibilidad de armar proyectos o de plantear cómo debería ser y de salir a pelear por cambiar este tema, este sistema financiero y comunicacional mundial que está ahogando a la humanidad. porque es una locura lo que está pasando. O sea, hay 100 tipos que tienen toda la plata del mundo y para qué la quieren... Yo me pregunto siempre lo mismo. ¿Para qué la quieren? ¿Van a irse, como dice Sabina, en un sobre todo de madera y nada más que eso? Y no se van a llevar nada. Sí, también se lo van a dejar a sus hijos, a sus nietos y todas sus descendencias que puedan hacer desastres. Bueno, como siempre sucede. Pero bueno, la idea es esa, ¿no? O sea, mostrar... Por ejemplo, nosotros decimos hoy estamos pagando 680 millones de pesos de intereses por hora. Por hora. Por hora. Si yo te digo que estamos pagando 2.000, 3.000 millones de dólares o 15.000 por año, 16.000 por año, es una cifra que se te escapa, digamos, que no la podés como incorporar. Pero si yo te digo que estamos pagando 680 millones de dólares por hora, dividilo por 40 millones. Y eso es solo de intereses de la deuda. Que ayer, no solo el observatorio lo está diciendo, el propio Roberto Lavaña, que fue Ministro de Economía con Eduardo Dualde y luego con Néstor Kirchner, en el programa de Mirta, una de las pocas intervenciones que dijo, su mayor preocupación es los altos costos que se está pagando justamente lo que vos estás señalando en intereses de la deuda. El mismo Lavaña lo está diciendo, que no sé, y no creo que sería parte del observatorio de la riqueza, pero que ve la misma situación. Sí, no, es vamos a ver. ¿Sí? Por ahí genera una sorpresa. Fue una sorpresa también, me imagino, para el observatorio que vos acompañes una lista y seas candidata. ¿Cómo cayó entre tu familia, entre los compañeros del observatorio y demás? ¿Cómo ven esta patriada, esta gesta que estás haciendo con Gustavo Guillermo? No, bueno, en realidad todo el mundo me felicitó, me dijo, bueno, qué bueno, yo digo, bueno, vamos a tratar de instalar lo que es el observatorio de la riqueza, para que la gente sepa qué es, para que la gente sepa cuánto le roban, para que la gente sepa que el día de mañana, nosotros recién empezamos, pero que el día de mañana tenga herramientas como para decir, no, mira, esto yo así no lo quiero. Claro. Yo lo quiero de esta otra forma. Entonces, por eso nosotros insistimos mucho en que hay que programar y hay que proyectar, porque si no siempre nos va a pasar lo mismo. Bueno, fue muy buena las intervenciones que tuvo Guillermo Robledo, que con vos fundó el observatorio de la riqueza en varios plenarios, de hecho recuerdo uno en la Alameda, donde estuvo un gobernador, Alberto Rodríguez Sá, y estuvieron también los cabezas de lista de la otra lista que no es la nuestra en La Paz, o sea que el observatorio de la riqueza ya se ha metido en esta campaña, y previo a mismo a conformarse la lista, cuando estaba ahí en tratativa, ya el observatorio de la riqueza a través tuya, Guillermo Robledo, ya se venía hablando y ya muchos compañeros les ha atrapado lo que ustedes vienen definiendo, y bueno, las cosas que marca el observatorio, que tuvo un acto hace muy poquito en INPA, ¿no? Sí, en INPA, porque lanzamos un documento que es para pedirle a los presidentes del mundo y al Papa Francisco que se cambie lo que es la noción de lo que es el estatuto, digamos, no sé cómo llamarlo, de genocidio en las Naciones Unidas, porque, a ver, Lemkin en los años 20, 1920, hizo un estatuto, un estatuto nos hizo un proyecto para condenar el genocidio, para juzgar el genocidio, que tenía 100 puntos, ponele, para decirte un número, porque no me acuerdo exacto, de ese total que planteó Lemkin se usó solo el 10%, todo el resto quedó en el olvido. Nosotros planteamos que el genocidio es el genocidio por goteo del hambre, del genocidio por goteo de la tierra, el genocidio. Ayer estaba escuchando un informe de C5N que hay 600.000 enfermos de hepatitis C. A este señor presidente hay que juzgarlo por genocida, porque desde que se fue el gobierno anterior no han comprado un solo medicamento. La gente hace un año que está sin medicamento que vale 700.000 pesos y que hasta ahora lo proveía al Estado Nacional, hasta hace un año y medio, porque, digo, hay muy poca gente. Bueno, estos grandes laboratorios tienen la idea de que el que lo pueda pagar vive y el que no se muere. Y había un señor que tenía hepatitis C que decía, a mí acá no existe la pena de muerte, mentira, me condenaron a muerte, porque no me van a dar este remedio. Entonces, digo, es una locura. Bueno, es un caso de genocidio. El genocidio es no proveer a la infancia de lo que necesita para su desarrollo. O sea... Ampliar el concepto del genocidio. Ampliar el concepto del genocidio y que lo firme las Naciones Unidas. Porque si no, es muy fácil el post-genocidio, ¿no? Digamos. O sea, sí, está bien, Hitler mató no sé cuántos, 6 millones de personas o más. O sea, a todos se los juzgó por genocida. Pero no es solo eso el genocidio. Y el genocidio de Ruanda y el genocidio diario de Haití y el genocidio diario de todos los países del mundo subdesarrollado que en realidad nos llaman los países pobres. Un corno a los países pobres. Somos países inmensamente ricos, robados y saqueados por las grandes corporaciones, pero también por nuestros propios compatriotas. No merecen esa palabra. O sea, por los oligarcas o por la gente del poder económico dentro de cada país, ¿qué hace? Acepta todas esas condiciones de saqueo sin dar una palabra. Y es más, les da de más por si acaso para quedar bien. Eso es genocidio. Estás condenando a tu pueblo a que por 50 años no puedas levantar nunca más la cabeza. Eso es genocidio. Quedó clarísimo, Clelia. Tenemos que continuarla. Ojalá algún día vengas después de la campaña puedas venir al estudio y que vengas con Guillermo y con el Vasco o alguno de los dos. Así que lo vamos a seguir. Ellos hablan mejor que yo, tienen la data más fresca. No, vos hablas muy bien, Clelia. Mira, además, Clelia también es artesana en Plaza Francia. Es de todo. Productora de cine, de televisión. Es cofundadora del Observatorio de la Riqueza. Así que, Clelia, yo en lo personal estoy muy feliz de haberte vuelto a ver y que seas parte de la lista y te siento una hermana mía. Yo también, Lucas. Te quiero mucho, Clelia. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Chao. Chao.